El día de hoy amigos me van a acompañar a cambiar mi alcancía de monedas Uy, ahí está Son todas estas monedas de 25 centavos, 10 centavos, 5 centavos, 1 centavo Que he ido recolectando desde más o menos el mes de mayo O sea que hace como 4 o 5 meses más o menos que he estado recolectando estas monedas Y hoy por fin vamos a saber cuánto dinero hay aquí Es toda esta cajita, es de una cartera Está llena, ya no le cabe más Por eso es que las voy a cambiar Pero no las voy a contar Las voy a cambiar en una máquina que literalmente cuenta las monedas Está demasiado pesada Espero que haya mucho aquí Uy, así que vámonos al banco porque ya casi cierran Y bueno amigos, ya estamos en el banco Llevamos nuestras monedas Y pues adentro no los voy a poder grabar bien Pero voy a grabar lo mejor que pueda Vamos a entrar Esa es esta máquina No 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 Ay no vamos a echar ¡Gracias! Y acá nos da las monedas que no aceptó Al parecer no aceptó todas Y ya terminó Ahora nos va a imprimir un ticket Con la cantidad exacta ¿Ven? Así de rápido ponte toda la alcancía Y ahora le sacamos aquí Y ya nos da nuestro ticket Ahí viene cuánto teníamos en la alcancía Ahora vamos a depositarlo Obviamente no puedo grabar esto, pero Ahorita les platico más de cómo está este rollo Y bueno amigos, como ya pudieron ver El total que había en nuestra alcancía Fue de $57.28 En la pantalla les estará apareciendo Más o menos cuánto es Al día de hoy la conversión a pesos mexicanos Y sí, yo sé que para algunos No se les hará mucho, para otros A lo mejor sí, pero la verdad es que todo esto Es pura ganancia, es puro ahorro Es dinero que yo no tenía contemplado Ya que normalmente no les presto Mucha atención a las moneditas y estoy seguro Que tú también en tu país no le prestas mucha atención A esas monedas de $1, $2 o $5 Ya se me hizo hábito el estar guardando Esas moneditas y de un momento a otro Ya tenía la alcancía llena En casi 4 meses, como 3 meses y medio Fue que se llenó esa alcancía Más o menos desde mediados de mayo Hasta hoy, que es 30 de agosto El día en que estoy grabando este video Y la verdad es que a mí se me pasó muy rápido Y espero que este video te haya servido de motivación Por si quieres empezar a ahorrar Pues empieza hoy, hoy es el mejor momento No te esperes a nada A lo mejor las primeras semanas No vas a notar nada diferente No vas a notar que tu alcancía cambie de volumen Pero poco a poco, conforme vaya pasando el tiempo Va a llegar el momento en el que ya vas a tener ese cochinito lleno Y ya te vas a poder comprar eso que querías O te vas a poder gastar ese dinero en lo que tú quieras Espero que les haya gustado el video Un video cortito Pero entretenido a mi parecer A mí me gustó grabarlo Se me hizo curioso mostrarles la máquina Saga Para contar dinero que está en el banco Espero les haya gustado Espero se hayan divertido Muchas gracias por todo No olviden suscribirse, compartir, darle like Y nos vemos en un siguiente video Adiós